Los embajadores llegaron en diferentes fechas de 2022 a Nicaragua y presentaron sus copias de estilos a la Cancillería de la República para iniciar sus misiones diplomáticas. Ahora presenta sus credenciales ante el presidente Daniel Ortega, los embajadores de República Dominicana, Bolivia, Cuba, República de Corea, también el embajador de Abjasia, Japón, China, Italia, Estados Unidos de México, Reino de España, Brasil, Colombia, Honduras y la República Islámica de Irán. El mandatario se refirió nuevamente a la paz, recordando su participación en negociaciones de la guerrilla con el gobierno de Colombia, país que ahora ve una esperanza con el presidente Petro. Comentó sobre las publicaciones periodísticas donde exmilitares hablan abiertamente sobre las masacres que realizaban junto a paramilitares en contra de familiares y quienes creían aliados de la Farc. Contaba cómo eran instrumentos del ejército para asesinar campesinos que eran familiares de los guerrilleros y suponían por lo tanto bases de la Farc y cómo luego los hacían aparecer como guerrilleros muertos en combate, lo que se conoció como falsos positivos ahí. Son unos... lo que ahí se describe es impresionante, puesto lo que están hablando, los que participaron, él mismo participó y está señalando a los jefes del ejército que participaron. Además se refirió al quehacer de los carteles de la droga y el narcotráfico en México, donde señaló como principales responsables la corrupción en todas las esferas de las autoridades de Estados Unidos y Europa, al ser ellos los principales consumidores de esa droga. Señalando que ante la inoperancia de Naciones Unidas existe en América una esperanza por alcanzar la paz, algo que pasa por la unidad de los pueblos hermanos y es a través de la CELAC. Y hay un ambiente en América Latina y el Caribe, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, que tenemos un punto de encuentro, que es la CELAC. primera vez en la historia que contamos con un punto de encuentro nuestro de latinoamericanos y caribeños y que juntando fuerzas en todas las direcciones para alcanzar la paz, para defender la paz. En el marco del 107 aniversario de la muerte de Rubén Darío, el mandatario se refirió a la vida de Rubén en sus facetas como periodista y diplomático y sus destacados escritos que se consideran sigue vigente hasta el día de hoy. La sensibilidad al momento de escribir sobre la dignidad del ser humano, particularmente se refirió al poema Taurinerías, donde el panida relata una historia entre el toro, el buey y la mochedumbre, que al final habla sobre la desventura de uno al morir de forma cruel, la mochedumbre que pide más sangre y el vivir del otro bajo el sometimiento del yugo y la desesperanza, lo que lamentablemente también se ve en la humanidad. Y le dice el toro, y que más negro que la muerte le dice, que siente que va a morir, el buey se va a quedar y le responde el buey, el yugo le dice, el yugo. Reiteró que la solución la tienen los países latinoamericanos y caribeños, los que no deben de esperar que vengan los gobiernos de los países, que son los grandes consumidores de la droga, a resolver nuestros problemas, los que deben de resolverse con firmeza, comunidad y respeto, que es la disposición que tiene Nicaragua con todos los países del mundo, trabajar juntos por la paz. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!